¿Qué es el Paseo Taurino? Bueno, el Paseo Taurino está motivado al final un poquito para alzar la voz. Bajo ningún concepto va a ser una manifestación. Simplemente es un paseo taurino en la cual tanto profesionales dedicados a todo el sector taurino como aficionados que nos quieran acompañar, es al final poder reivindicar unos derechos que tenemos. Nosotros, los profesionales de este sector, no pedimos nada más que los otros sectores. Simplemente pedimos que nos traten, que tengamos un trato por igual, que nos traten igual que a los demás. No que nos marginen, que nos menosprecien, que nos maltraten, me refiero sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de nada, de que nos atiendan y de que realmente vean cuál es el problema. El problema es un problema ocasionado por culpa de una pandemia, que en este caso es el COVID-19, y no es que nosotros no queramos trabajar, simplemente es que no nos dejan trabajar debido a las autoridades sanitarias, pues bueno, realmente a lo que está pasando en la situación actual que tenemos. Entonces tenemos que ser muy permisos en el sentido de decir que las autoridades sanitarias no nos permiten trabajar o poder reactivar lo que son los festejos, entonces nosotros, con las medidas pertinentes que marcan las autoridades sanitarias, queremos hacer esta marcha por reivindicar un poco lo que son nuestros derechos. Nuestros derechos, que cuanto antes, aquí al final, si no puedes trabajar debido a esta pandemia, pues lo único que te puede permitir es que al final la administración te ayude, ¿no? Desde el gobierno central, un total desprecio absoluto a lo que es la tauromaquia y a lo que es el sector taurino. Luego tenemos desde el gobierno de la Generalita Valenciana, también otro desprecio absoluto por Mónica Oltra y dirigida por la consellera, que es Mireia, otra, no lo han negado todo, todo lo que nos pueden negar, me refiero sin ningún tipo de ayuda, que es muy difícil poder aguantar esta situación cuando realmente no te dejan trabajar, no tienes ningún tipo de ingreso, y realmente lo que es el gobierno, pues, o lo que es la administración central, la Generalitat, pues tampoco tienes ningún tipo de ayuda. Ahora ya queda el último cartucho, que la Generalitat se lo ha pasado a las diputaciones, y el último cartucho que nos queda por gastar es el tema de la diputación, a ver si realmente nos ayudan o no nos ayudan. Pero hay claros ejemplos que, por ejemplo, en Navarra, tres ganaderos han podido conseguir, tres o cuatro ganaderos al final alzaron la voz y pudieron conseguir, pues, que se subvencionaran y que les ayudara la propia administración. En Aragón, pues, ya está aprobado, pero sin embargo aquí en la comunidad valenciana, que no tenemos que olvidar nunca, que es la comunidad donde más festejos populares se hacen en toda España y donde más taurina es, y sobre todo la provincia de Castellón, que hay un informe económico hecho por la Facultad Universitaria de Valencia, en el cual dice todo lo que aportan los festejos de Bous al Carrer y todo lo que aporta el Bous de Plaza aquí en la comunidad valenciana, y no pedimos más que nos traten como a cualquier otro sector, igual que al sector del turismo lo han ayudado, pues que ayuden al sector de la tauromaquia, al sector taurino, al sector de los que comemos y dependemos de esto, ¿no? Al final queremos recibir un trato por igual, queremos que vean todo el esfuerzo que hacemos los 365 días al año cuidando nuestros animales para poder estar ahí de noche y de día, que al final estamos manteniendo, pues, lo que es el tema, mantenemos lo que son, en este caso, la raza bovina de Lidia, las reses bravas, en las cuales, pues bueno, al final te da una biodiversidad, te da, me refiero a lo que es la naturaleza, bueno, estamos defendiendo lo que es el hábitat, es el día a día, ¿no?, lo que se trabaja aquí de noche y de día y sin descanso y con esfuerzo, y al final, pues, el verte tan sumamente maltratado, o el verte tan sumamente desatendido, o que no te traten por un trato por igual, pues al final simplemente este paseo taurino se va a convocar para alzar un poco la voz y para que realmente seamos escuchados. Bueno, esta convocatoria se inició por parte de varios aficionados, en los cuales a mí me llamaron, varios profesionales me llamaron también, tanto periodistas como matadores de toros dentro del mundo taurino, y simplemente, pues yo como ganadero, yo soy uno más dentro de esta convocatoria, sí que es verdad que esta convocatoria, este mismo día, prácticamente a la misma hora, se hace en muchas ciudades de España, es una convocatoria que vamos todos unidos, me refiero, se organiza, muchos sitios lo han organizado los banderilleros, pues aquí lo hemos organizado entre los aficionados, un poco lo que es un día, la gente que se organizó en su día, la primera manifestación a nivel nacional, que fue la del 15F, pues bueno, un poquito nos hemos puesto a trabajar, entre todos un poquito, sí que es verdad que esta convocatoria la organizamos y nace desde ahí, nace un poquito con el objetivo de lo que te he explicado antes, que seamos escuchados y que bueno, que realmente al final somos gente muy civilizada, la gente del mundo del toro, bajo ningún concepto nunca hemos armado ningún escándalo, ni nunca hemos hecho nada, simplemente vamos a reivindicar y vamos a decir que los ganaderos autóctonos, que necesitamos ayudas para los ganaderos autóctonos, convocada por el aficionado, por los profesionales y por la gente del mundo del toro, que estamos tan sumamente implicadas en todo esto, y queremos que al final que sea sobre todo lo más importante de todo, que a mí me gusta recalcar, que la gente tenga mucho sentido común, que simplemente es una convocatoria, que es un paseo, que me refiero, que la gente vaya con los medios de seguridad que marcan las autoridades sanitarias, en este caso que vaya con su mascarilla, que por favor que estén a la distancia correspondiente para no tener cualquier tipo de problema, ni que podamos tener ningún tipo de problema indirecto que nos pueda venir, y simplemente concentrarnos y poder realmente reivindicarnos sobre lo que nosotros creemos que nos toca o que nos pertenece, pero sobre todo creo que no nos deben de dejar tan desprotegidos como están dejando a todo el sector taurino aquí en la comunidad valenciana, creo que estamos sumamente maltratados, y esto al final es indignante y uno se cansa, se cansa que al final ver como yo, que tengo 400 animales todos los días, te levantas sin saber un futuro incierto, mis hijos vienen detrás, y esto al final la gente tiene que ser consecuente de todo lo que aporta, de todo el trabajo, aquí no solo es la persona directa que trabaja aquí en la ganadería, me refiero a la cantidad, pienso que compras, la cantidad de medicinas, los tractores, el gasoil, estás manteniendo una actividad, estamos un poco pues en la España esa vaciada de los pueblos, que hay muchísimas ganaderías que mantenemos a mucho personal, bueno, el primer objetivo que realmente nosotros quisiéramos, lo primero que tienen que llegar son las ayudas para el sector taurino, desde un banderillero que tiene tres hijos y tiene que mantener a su familia, tiene que tener los mismos derechos que pueda tener cualquier otro trabajador, ese es el primer derecho que nosotros pedimos, el de un banderillero, el de un picador, el de un torero, y el de cualquier persona, un mozo de espadas, un ayudante de mozo de espadas, cualquier persona que esté dedicada al sector taurino, se nos debe de atender como cualquier otro trabajador, ese es el primer derecho que queremos, tanto ese como las ayudas inmediatas al sector de la ganadería, desde luego los ganaderos somos realmente los más perjudicados, los más perjudicados porque es que aparte de no poder lidiar, o no poder exhibir tus reses en cualquier espectáculo, tú tienes que continuar manteniendo toda tu ganadería, manteniendo todos los animales y sin embargo no estás recibiendo ningún tipo de ingreso, y es por lo que he comentado antes, el problema nos viene derivado a través de una pandemia, a través por culpa del COVID-19, nosotros no echamos la culpa a nadie, nosotros simplemente queremos ser atendidos por igual, igual que los otros sectores y que seamos ayudados, igual que ayudan al sector del turismo, pues pueden ayudar al sector de la tauromaquia perfectamente, o han ayudado al sector del cine, pues que ayuden al sector taurino también, me refiero, es que al final aporta masiva lo que es el mundo del toro, que esta pregunta se la hicieron el sábado al presidente, no la supo contestar, que el propio cine, me refiero, somos cultura, y la cultura evidentemente no se censura, y nos tenemos que ser respetados, no tenemos que tener ese trato discriminatorio que tenemos, y estamos totalmente desatendidos, y tal, me refiero, es que parece que sea una lucha en contra de lo que realmente nosotros defendemos, defendemos, al final necesitamos la libertad, no necesitamos como estos señores que están actuando de manera sectarista, y que quieren acabar con todo lo que a ellos o no les gusta, o no les va de cara, o no les parece bien, no señores, hay muchos millones de aficionados al mundo del toro, el mundo del toro hoy por hoy es el segundo espectáculo de masas, el segundo espectáculo de masas, aporta a las arcas del estado una cantidad de IVA muy importante, y la cual es que queremos ser atendidos, igual que es atendido cualquier otro sector, simplemente reivindicamos eso, ¿qué es lo que nos gustaría de inmediato? Pues de inmediato son que seamos atendidos, todos los profesionales del sector taurino, y sobre todo ayudas de inmediato a la ganadería, luego, tenemos muchas reivindicaciones, hay muchas medidas, queremos que en Apun, aquí en la Comunidad Valenciana, que tiene un presupuesto de 62 millones de euros, destine a poder publicar festejos de Bous al Carrer, a poder publicar y a retransmitir corridas de toros, me refiero que somos ciudadanos aparte, para hacer otras cosas, y nosotros sin embargo, no nos pueden retransmitir nada, al final somos todos valencianos, y hemos de luchar, queremos más medidas, queremos el nuevo reglamento, el nuevo reglamento en el cual, hace 5 años que lo estamos esperando, y por parte del gobierno que está gobernando, no nos llega, nos pusieron dos médicos, que fue lo único que hicieron, y al final no lo dejaron en uno, nos quedamos como estábamos, pero ni ha salido el nuevo reglamento, ni tenemos solucionado realmente, para que los niños puedan torear, en los pueblos, en los festejos populares de los pueblos, en modalidad de clase práctica, que eso ya se tendría que haber hecho, y no se han hecho, es que hay tantísimas cosas, que se deberían de reivindicar, y medidas que se deberían de tomar, porque somos un sector muy importante, en la Comunidad Valenciana, que es que estamos totalmente desatendidos, entonces me refiero, lo primero que necesitamos son las ayudas, tanto a los profesionales, como a los ganaderos, entonces al final pedimos respeto, comprensión, que se nos atienda, pedimos sentido común, por parte de los gobernantes, y pedimos que, que bueno, que si no tenemos ayudas, actualmente, mucha gente, muchos compañeros, muchos ganaderos, pues vamos a pasar momentos muy difíciles, que ya los estamos pasando, y vamos a pasar momentos muy graves, y la situación, cuando se hace tan sumamente insostenible, tan sumamente inquebrantable, y realmente no tienes ningún tipo de ayuda, pues al final, te sientes decepcionado, por parte de tus gobernantes, y te sientes casi que sin aliento, para poder continuar. Bueno, por eso, con un poquito, con los argumentos, que os acabo de comentar, por eso, sí que os pido, tanto a los aficionados, al sector profesional, que evidentemente, están junto conmigo, a primera línea, de la cabeza, sí que os pido, que por favor, muy cívicamente, que respetemos, sobre todo, lo más importante, hay que respetar, las medidas sanitarias, me refiero, pero eso es imprescindible, que mantengamos, la distancia, que nos marcan, las medidas sanitarias, pertinentes, que tengamos, la mascarilla, y que vayamos, totalmente equipados, me refiero, para que nadie pueda, o, nadie pueda, no pueda haber, ningún tipo de peligro, y sí que os quiero, pues, hacer un pequeño llamamiento, para que, tanto el aficionado, como el sector profesional, pues bueno, nos acompañe, muy cívicamente, muy civilizadamente, igual que siempre, somos los taurinos, que nunca, somos las, la, los aficionados, más, más, creo yo, que más educados, que puedan haber, hoy o por hoy, en cualquier tipo de espectáculo, y sí que pido, por favor, que bueno, cuanto más gente seamos, aquí hay un lema, que está muy claro, si queremos reivindicar una cosa, queremos que nos ayuden, queremos reactivar, eh, un, una actividad, en este caso, eh, y queremos al final, que alzar la voz, y que se nos oiga, para poder reivindicar una cosa, no podemos ser 20 personas, tenemos que ser, la mayoría, que podamos, de los aficionados, que puedan asistir, y que nos puedan acompañar, para, que al final, poder obtener, un medio de presión, y ese medio de presión, poder ser escuchados, y no, y poder tener un trato, por igual, que los otros sectores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!